Este camino que nos hemos trazado requiere esfuerzo, voluntad, compromiso, desaprender viejas prácticas y reaprender nuevas formas para atender y acompañar a nuestras mamás, nuestros bebés y sus familias. Por eso, actualmente de parte de este esfuerzo, parte de este esfuerzo está centrado en la creación del Centro de Maternidad Nacer con Cariño, El Nido, que busca ser el referente del nuevo modelo de atención materno-infantil que deseamos implementar. Y este proyecto es precisamente lo que nos trae aquí, ante ustedes, aprender de sus experiencias y aciertos para poder nutrir el modelo y diseño actual del Nido. Nuestro objetivo es contar con un Centro de Excelencia, con un complejo que brinde en un solo lugar todos los servicios y atenciones que las mamás, sus bebés y sus familias necesitan. En la Torre 1 tendremos emergencias, unidades de trabajo de parto y recuperación, quirófanos.